Más información www.mesmerism.info 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 El equipo local ya está dejando los aboyados y ya se jugó la boca más en el campo de... No, 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 no. El movimiento de Guadalajara es que ahora Manolo va a no ir y después de nadie, tiene una policía en la mierda, por la derecha, que va con flores, por la derecha, para dejar al túnel por la derecha y así fue la policía en la torta de este tipo por todo el callejón. Aquí el perro bien se estuvo. De primera no queda el cama picar cuando se observó antes de que pasara la bola. Todo el que pasara. Más calma la de la huevo. Bueno, mientras tanto viene bien. Y viene ahora con Angulo. Angulo que quiere, le raspa. Bueno, Fernández la quiso pasar rápido para Cabecita, no hubo oportunidad. De manos a favor del rebaño. El juego sigue bastante denso, pero con una actitud ligeramente distinta al local. Ser MVP de poder es descomplicado. Descarga la app de MVP de poder y acierta los goles de seis partidos por Monada y gana premios increíbles. Landa con pelotazo. Flores evitas que pique.